Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy veremos cuáles son los videos musicales más reproducidos en la plataforma de YouTube de uno de los cantantes latinos más populares del momento. Hablamos de Bad Bunny. Siendo también uno de los cantantes latinos más populares en Instagram, también está posicionado como el más popular en la plataforma de Spotify. Sin duda, varios seguidores del artista se han preguntado cuál es la canción más popular del cantante, y quizás la respuesta no sea tan clara, pero puede ser un sinónimo basarnos en la más reproducida. Soy Joan y ponte cómodo que ya empezamos con el contenido. Número 10. Si estuviésemos juntos. Canción lanzada en el año 2019 siendo el cuarto sencillo de su primer álbum de estudio por siempre. En el video musical se cuenta la historia del cantante recordando a una ex-novia, narrando así hechos que formarían parte de un sueño de amor que nunca fue. El video musical cuenta con alrededor de 491 millones de reproducciones. Número 9. Estamos bien. Estrenada en el año 2018 como primer sencillo de su álbum de estudio por siempre. El video musical cuenta con alrededor de 540 millones de reproducciones. Por esas fechas, Bad Bunny había desaparecido momentáneamente de las redes sociales. Según él, dijo que estaba abrumado por su repentino ascenso a la fama. Y fue cuando sus fanáticos le preguntaron que cómo se encontraba, y él le respondió, estamos bien. En el video se ve al artista disfrutando de su tiempo con sus amigos. Número 8. La noche de anoche. Estrenado el 14 de febrero del año 2021, siendo una colaboración con Rosalía, teniendo un aproximado de 546 millones de visualizaciones. El video tiene un paisaje inspirado en los cuadros de Salvador Dalí, y en este solo se ve a los dos artistas interpretando la canción. Número 7. Yo perreo sola. Vídeo estrenado en el 2020 y teniendo hasta ahora 570 millones de reproducciones. Contando también con la interpretación de la cantante Nessie. Tanto en la letra como en el video se borde el mensaje de la individualidad de las mujeres al momento de bailar, dejando en claro que cuando una mujer dice no, significa no. Número 6. La canción. Lanzado en el año 2019 como el primer sencillo de su álbum colaborativo Oasis. El video fue filmado dentro de un club enfocando principalmente a una pareja de novios que van bailando, y al final del video se puede ver como todo esto es solo un recuerdo de la mujer. Este videoclip cuenta con alrededor de 586 millones de reproducciones. Número 5. Soy peor. El video fue lanzado a finales del año 2016, llegando a muchas reproducciones a los pocos días. Se dice que esta canción marcó la carrera musical de Bad Bunny. Si bien en esos días ya tenía varias colaboraciones con otros artistas de esa industria, esta la realizó él solo y logró alcanzar millones de visualizaciones en tan solo semanas. El video ahora cuenta con un aproximado de 968 millones de reproducciones. Número 4. Callaíta. Estrenada en el año 2019, llegando hasta ahora a 977 millones de visualizaciones. En el video se ve al artista junto a una joven que hace el papel de una chica de apariencia tímida, pero que va sacando su lado rebelde en las fiestas. Además, la canción hace un homenaje al reggaetón de la vieja escuela, ya que al final se escuchan versos del tema Alócate y Estemía de Sion. Número 3. Amor Foda. El video fue lanzado el mismo día que se estrenó la canción allá por el 2018, contando hasta ahora con 1.012 millones de reproducciones. Quisiera cambiarle el final al cuento, la barra y lo trago. Siendo uno de los videos más sencillos que tiene, se ve al artista simplemente caminando y narrando la historia de desamor que casi todo el mundo ha experimentado, acompañado de tres modelos en los tres minutos que llega a durar el videoclip. Número 2. Ducky T. Es una colaboración junto a Jay Cortés, que se lanzó en octubre del año 2020 como sencillo principal de su álbum El Último Tour del Mundo. El video tanto como la canción tienen tintes isleños, se logra ver a ambos cantantes realizar una fiesta en la playa, mostrando una vida de lujos. El video ha logrado hasta ahora 1.186 millones de reproducciones, este sería el segundo video más reproducido del artista. Número 1. En este puesto tenemos el video más reproducido del artista hasta el momento. Hablamos de Mia, lanzado en el año 2018 contando con la colaboración de Drake. Es el segundo sencillo de su álbum de estudio Por Siempre, siendo también esta la primera canción en la que Drake canta completamente en español. El video hasta ahora cuenta con 1.363 millones de reproducciones, y en ella se ve a ambos artistas interpretando la canción mientras están de fiesta. Y eso es todo, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo, eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!